Con ustedes, ¡el Roby! ¡Increíble! ¡Quieren poderlo! ¡Sí, Roby! ¡Dios mío, cada vez más fuerte! Esto compensa todo lo que me demora en cambiarme allá hoy. De que, de así, ¡ay, ay! ¡No puedo más! Y hablando con no puedo más, no puedo más con la emoción. Que me embargan siempre, que subo al escenario y me tengo que acordar que yo no estaría aquí si no fuera porque en la pandemia alguien me salvó. Y ese fuiste tú, porque no dejaste de confiar en nosotros si pudimos comer esa pandemia. Y el regalo no es solo para mí, porque tiene un polo para la gente que saque el palo del paso. ¡Más locasos! ¡No saquen el palo, no! ¡Cuidado, perdón, respeta! ¡Esto llega gracias a... ¡Muchas reces! ¡Ahí alto, al costado, Raúl! ¿Qué es eso? Pise caca. ¡Pise caca! ¡No, cuidado, Raúl! ¿Dónde más? ¿Qué es el? ¿Qué paso es? ¡Es el paso SITAMIA! ¡Ah, es el paso SITAMIA! ¿Dónde más? Hay otro paso locasos, Raúl, para que se lleve su polo. ¡Ah! Quiere pagar su dedo a la persona que ve en el mercio, mío. No veo otro paso locasos, Raúl. Se debate acá entre ellos dos. No, Raúl. ¿Qué es esto? ¿Qué paso es, Raúl? El piso es lava, Dios mío, Raúl. El paso del último asiento del bus con rompe muelles. El último asiento del bus con rompe muelles, Raúl. Mi voto se descarta por el último asiento con rompe muelles. Por la escenificación, diría yo. No sé si puede repetirlo una vez más. ¡Rofoto, suelta la música! Ahí está. ¡Ah! ¡Se lleva a su polo de mundo, Reze! Increíble. La foto, la foto del video ahí. Muchachos, ya llegó la lista de útiles escolares. ¿Quiénes son papás acá? Por favor, levante la mano. Qué pena, qué pena, qué pena. No, mentira. Ya llega la lista de útiles que parece la carta de Papá Noel de una niña muy ingenua. Nuestra profesora es la niña ingenua. Dice, ¿qué chucha ni voy a comprar? 17 cuadernos. Usted es loca. Si me dicen, no, tiene que ser de esta marca. Justo venden. Ah, mira acá. Acá en la librería del colegio. Ahí está. ¿Sinsegura, profesora? Sí, acá. Profesora, yo creo que me está conchineando. 17 cuadernos. Puta, si mi viejo... Bueno, si hubiese tenido... Si mi viejo hubiese... Perdón. Si mi viejo hubiese... Hubiese leído esa lista, hubiese... 17 cuadernos, está un huevón. 5 cuadernos no lo voy a comprar. 5, 5. Todos los importantes, matemática y comunicación. El resto ya la mitad, mitad, tres partes, ¿de acuerdo? Ya hay un arcoíritu, voy a comprar por si acaso también. Ya hay hace 5 cursos, pues son 5 cursos. Oye, la gente no compraba, ¿no? Veía la lista de útiles. Una caja de colores. Y uno que viene de familia a mí se dice... No, una caja de colores, está huevón la profesora. Y uno se empilaba cuando era niño y decía... Papá, me vas a comprar esa caja grande de colores. Que vienen todas las tonalidades. Son chinos, yo sé que son chinos, pero no me importa. Que viene con acuarela abajo. Con su color pastel. ¿Recuerda? Con sus plumones y un montón de colores acá. Y los fosforescentes también. Papá, ¿me vas a comprar eso? No, hijo, no me alcanza. Papá, ¿me vas a comprar una cochina? Caja de Faber, cartel de 20. No, hijo, no me alcanza. Papá, la de 7. El color piel solo hay uno, papá. Ahí. No, hijo, no, me alcanza para tres colores. Rojo, azul, amarillo y alamí. De ahí sacas todos. Están huaceme, ya te voy a comprar blanco. Porque hay opulencia, este año ha sido chévere. Y no compran a uno de los colores. Me pedían lápices de todos los colores. ¿Te acuerdas? Yo, en algún momento, la profesora se rayaba, decía su lápiz. Lápiz 2B, HB, puede ser Faber, Castel, puede ser 4B, 6B. Para que aprenda un poco a colorear, al arte. Y tú dices, ¿qué? Y a mí me traían mi mongol nomás. Y ahí con ese moría con mi mongol 2B. Y con ese nomás tenía que avanzar. Y eso, que al final de año yo llegaba atajando un pedazo de carbón, cuando con cuchillo. Pero ya no daba para el lápiz, nada más. Pero uno quería ser artista, como sea. Te pedían un montón de cosas. Te pedían la regla, la escuadra, el transformador. El transformador, digo, el transportador. Todas esas reglas horribles. Tus reglas que parecen tú, mi no. Por la hueva te compras todas esas reglas. Porque a mitad de año nomás estabas haciendo tu línea con tu propio lapicero. Ahí abajo. Yo tenía un amigo que llevaba su tarjeta y con su tarjeta hacía línea. Hoy día también, pero te jucas. No, perdón. Perdón, me empilé, me empilé. No funciona el colegio a veces. Un millar de hojas por alumno. Un millar de hojas vos. Y tú dices, ¿pa qué? ¿Pa qué tantas? Y debe ser porque no le compró su cuaderno de arte. Porque esa vaina no le hacían caso al cuaderno de arte. A mí sí me compraba mi cuaderno de arte porque arte era el curso que más me gustaba. Pero con la condición que de la mitad para atrás lo hiciera religión. No había para tanto cuaderno. Y yo decía, pero mamá, por favor, no podemos ser tan pobres. Y me decía, hijito, no, es que así, igualito que Jesús se escribe en papiro. Dice, mamá. Ese es el papel manteca del cuaderno de arte, mamá. Por qué vergüenza. Mis amigos tienen sus cosas más chéveres. Pero mamá, dice. Pero no me compraban. No había para comprar en ese momento. Aparte, la profesora también se malea. Un millar de hojas de jabón. Y después cuando dabas examen, te cobraba el profesor el examen. Te cobraba la fotocopia. Y tú decías, y mi hoja de jabón. Y mi soja de jabón. Y donde estaba, lo tenían los hijos de mi profesora. Porque en su colegio en particular sí le pedían. En cambio uno ahí estudiando mal. Te pedían uju. ¿Para qué? Pegamento en barra. Esa vaina no pega. No pega el pegamento en barra. Pero sabe dulce. No sé por qué. No había desayunado. Chupando pegamento en barra. Para ver si pegaba más. No pegaba más. Metiéndole uju en mis manualidades. Pegando grecas así. Porque me pedían cartulinas. Cartulina canso. Papel crepé. Témperas. Escuarelas. Pinceles. Y yo en julio estaba que le adornaba una lata de leche a mi vieja. ¿Y dónde están mis acuarelas? Digo yo. ¿Dónde está todo lo que invirtió? Pegando mi greca seis horas. Yo con cinco años. Seis horas con uju. Y yo todo. Todo duro con el uju. Y mi causa decía. Y eso. Yo tengo el otro lujo power. Mitad rojo. Mitad. ¿Cómo no ser pastelero de grande? De lujo a la pasta. Esa es la droga que te abre todo el camino. Igual metiéndole con furia. Seis litros de goma. ¿Qué chucho soy zapatero? ¿Qué soy carpintero? ¿Qué me pide tanta goma? ¿O me la tomo? ¿Me la tomo? Chupio. Hoy curiosamente. Lista de inicial pide más. Es más caro. Qué grecas. Qué bolitas. Qué papel. Papel higiénico. Papel higiénico, brother. 24, brother. El de 24. Dos robios por mes. ¿Cuántas veces has cagado tú en el cole? Yo creo que en todas mis secundarias he cagado dos veces. Y sin papel. Papel higiénico. Ches. Me hace renegar. Ni siquiera. No tengo hijos. Pero ¿cómo reniego? Y en la lista de inicial pide cosas que uno puede entender. Como para prestamiento. Unas bolitas. Unas pelotitas. Un rompecabezas. Comprarle su rompecabezas. Porque no está mirando a esos mitos cuando está armando. Y había mamás que se maleaban. Se ponían la camiseta con uno y decían. Mamá, voy a armar el mismo rompecabezas todo el año. Comprarme uno. Me puse entretenido. Comprarme un Spiderman. Un escenario. Tírame un macho picho mil piezas. Esto va a ser todo el año, mamá. Porque tengo un amigo. Que le ha comprado su rompecabezas de cinco piezas. Uno es un pollo. El otro es un pescado. Y tiene la forma, mamá. Se aburre, mi amigo. Se aburre con su rompecabezas. Pero últimamente a mi sobrina le han pedido un litro de poes. ¿Por qué? ¿Qué chucha? Hay taller de empleada doméstica dentro del... ¿Qué es eso? Perdón. Perdón, pero... ¿Por qué? Tan sucia mi hija. ¿Cómo es esto? La lista de útiles, señores. Yo la verdad no las entiendo. Pero bueno, es el momento de gastar. ¿Por qué? Porque no me gasté siete soles en un condón. Y ya hay momento. Perdón, perdón. Yo reniego esa lista porque yo, de chivolo, pues no usaba esa lista de útiles. Comprar tajador, ¿pa qué? Decía mi vieja. Si al final tajamos con cuchillo, con tu diente vas sacándole la punta al lápiz, con tuña así metido en tastillas. Lo que era un escolar noventero, pues no, un escolar noventero no compraba sus cuadernos. Esperaba que Fujimori viniera. Me regalaba mi cuaderno con hojas amarillas, con su fachada así, su portada. ¿Te acuerdas que tenía los albañiles construyendo el mapa del Perú? Ese cuaderno tomaba yo. Yo como escolar noventero no tomaba desayuno. Esperaba que Fujimori me diera mi leche y mi galleta color naranja. Decía, ¿qué es esto? Esto no es una chompe. Me estás cagando. Y yo me comía esa huevada. Yo no me compraba mi uniforme. Yo esperaba que Fujimori me diera mi teji de diamante. Para trepar cerro todavía, para caminar hasta el colegio. Si no, me ponía mi wallon. Pues no pasaba ni mierda, no me decían nada en secundaria. Hasta que Fujimori un día dijo, eso de darles comida, útiles, y uniforme a los alumnos, hasta que sale caro. Vamos a terilizarlas a todas de coño. Y ahí creo, es un papá que se dio cuenta. Este fue Fujimori. Nos vemos en un próximo monólogo. Adiós, gente. Chau, chau. Gracias por ver el video hasta acá. Y recuerda que puedes suscribirte al Plan Elegante. Pasa adelante y tienes acceso a todos los shows de tu amigo Toby. Todo, completamente gratis. A todos, es una locura. O hemos descubierto un nuevo sistema de negocio. No lo sabrás hasta que te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Comenta, comparte. Se acasen los pobres. Chau, chau, chau. Adiós. Muchas gracias, amigos, por estar aquí presentes. Gracias a los comediantes que nos dieron el show del día de hoy. Para quienes piden un fuerte aplauso. Pero antes me tengo que tomar la foto con Raulito. ¿Dónde está Raulito? Para la foto. ¿Qué has estado haciendo, Raulito? Qué vergüenza, qué vergüenza. Ahora sí, primero foto. Linterna, gente. Ya se sabe en este paso. Piripiri, 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 piripiri. Y ya está. Ahora yo. Y. Piripiri, piripiri. Ponga. Para, 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 para. Con E. Piri, piri, piri. Piri, piri, piri. Piri, piri. Con E. Piripiri, piri, piri. Ya. Ahora, ahora aquí. Ahora aquí. Listo, gente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ahora sí, los comediantes que han dado. Ahora sí, señores. Que se quede ese aplauso para los comediantes de esta noche que le han dado todo. Muchísimas gracias a los que sí aprendieron su texto. A los que sí lo hicieron bien. Gracias, José. Gracias a Yanet y al gran Raul también que está ahí subiendo a hacer las palmas. Y van a compartir igual sus redes sociales. Igual van a estar saliendo en los eventos este puta madre, este formato nuevo. Porque pueden ver comedia que quizás otro día no podrán encontrar. Así que los chicos les van a dar sus redes para que sepan dónde están y los puedan seguir viendo. Porque tienen mucho más material para ustedes. El micro, el micro para los chicos.